Bienvenidos una vez más a nuestro flash informativo Capital Salud, un espacio donde conocerá las noticias más destacadas de nuestra institución. Capital Salud te cuida y por eso continúa apostando a la educación en salud para la promoción de hábitos de vida saludable. Esta semana realizó el foro virtual ABC sobre el correcto uso de los inhaladores y el foro virtual alteraciones mentales asociadas a la violencia. Dos transmisiones en directo a través de las redes sociales institucionales en donde profesionales, especialistas del Hospital La Misericordia y de Capital Salud entregaron recomendaciones a los usuarios, enseñaron las diferentes rutas de atención y respondieron las dudas frente a estos dos temas abordados. Capital Salud continúa comprometida con la campaña Puntos por el Agua en Bogotá. Desde la Dirección de Comunicaciones y Mercadeo, te recordamos algunos consejos para evitar que el agua se agolte. Toma duchas máximo de 5 minutos. Abre la llave para enjuagar los platos y ciérrala mientras los enjabones. Usa tu lavadora con carga completa. Cierra la llave cuando te cepilles los dientes y al afeitarte. No laves tu carro con manguera, es mejor utilizar el agua en un balde. Tus acciones son muy importantes y cuentan. Cuidar el agua es compromiso de todos. El pasado 4 de mayo se llevaron a cabo dos nuevas jornadas de salud y aseguramiento. Una en el Parque Luis Carlos Galán en la localidad de Ingativá y la otra en el Polideportivo del Complejo Cristian Cardona en Cubarral. Dichas actividades se realizaron en articulación con entidades distritales y departamentales en beneficio de toda la población. Para esta oportunidad se lograron los siguientes resultados. Más de 80 atenciones relacionadas con la encuesta CISBEN, 110 citas médicas asignadas, más de 60 personas vacunadas, 69 atenciones de medicina general, más de 50 atenciones cuídate y sé feliz, 61 consultas odontológicas, 120 servicios gratuitos de corte de cabello y barbería, más de 70 afiliaciones y 19 traslados. Todo esto con el fin de continuar acercando los servicios de salud a la población que más lo necesita. La Dirección de Talento Humano de Capital Salud realizó en el marco del Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo con los compañeros de la Sede Administrativa de la Sucursal Meta, talleres y actividades de integración con el fin de fortalecer el trabajo en equipo, el compañerismo y los lazos de amistad para tener un excelente ambiente laboral. Gracias por acompañarnos en una nueva edición del flash informativo Capital Salud. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y compartirlo, porque Capital Salud te cuida y te informa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!